Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 mucho. Cierra los ojos y aprende a volar, y antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me mueres contento. Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso, pa' darte problemas mejor te doy un beso. Y antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me mueres contento. Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso, pa' darte problemas mejor te doy un beso. Pa' darte problemas mejor te doy un beso. Antes, antes que se acabe todo esto, antes, antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me mueres contento. Antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me mueres contento. Voy a vivir mi vida si me mueres contento. Un shot de amor por la casa que ella invitó, pa' celebrar que respiramos el sueño y todo. Llorar nunca ha sido un delito, y los días lluvios a veces son los más bonitos. Pero hoy salió el sol, y me siento mejor. Eh, 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 lo malo pasó, el tiempo es mi doctor. La vida es una movie, soy mi propio director. Prendan, prendan, y tráiganme en alcohol. Que no tengo tiempo pa' huelar rencor. Yo no cojo lucha y menos si son alcohol. Abraza a tu hermano y no mires el color, que aquí todos somos iguales. Eh, eh, cuánto tú ames, eso es lo que vales. Hoy voy a hacer un truco en la lombo, pero así no me sale. Antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me mueres contento. Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso. Para darte problemas mejor te doy un beso. Y antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me mueres contento. Hoy quiero alcohol y sexo en exceso. Para darte problemas mejor te doy un beso.